¿Tú qué estás haciendo acá? Es que Hernán Darío me escribió. Me dijo que me necesitaba urgente, que viniera, que era de vida o muerte, que solo me demoraba un minuto. ¿Y tú por qué estás así? Porque también me dijo que yo era la madre de su bebé y que me acostara a dormir con él. ¿Hermán Darío está acá? Tía, no sé cómo decirte eso, pero Hernán Darío me dijo que te vas a escribir para decirte que... que si estabas de acuerdo que viviéramos los tres. Cúbrete, por favor. ¿Dónde está? ¿Quieres que lo despierte? Quiero que le digas que por favor me dé en paz, que no me vuelva a buscar nunca, que no me llame, que no me pongan mensajes. ¿Me ha sido tan culpable? ¿Qué opina todo esto? Señorita Daniela, ¿nos puede responder unas preguntas, por favor? ¿Cómo se siente? Por favor, no, ahora no. Señorita Daniela, ¿va a continuar con su candidatura? Dame un espacio, por favor. Por favor, una respuesta. ¿Quién es la persona que la acompaña? Dame un espacio, por favor. Dame un espacio, por favor. Ya está muy mal, por favor. ¿Cómo se siente en este momento, señorita Daniela? Señorita Daniela, mi mamá ha sentido pésame. Muchas gracias, señor gobernador. Esto es una prueba muy difícil. ¿Qué? Él era mi papá. Sí, claro, aquí todos sabemos eso. Pues, ahora sí. Señor gobernador, le presento a mi tía Amparo. Muchísimo gusto, señora. Me encantaba. Es un placer de verdad conocerlo. Lo admiro tanto. Señorita Daniela, ¿nos puede responder unas preguntas, por favor? No tiene que contestar si no quiere. No está obligada. No. Pero que sea solo una por cada uno, sí. Ok. Ya oyeron, una pregunta por cada uno y eso sí, cortico, porque tenemos que seguir con las ceremonias. ¿Qué significaba el alcalde Aníbal Manric para usted? Aníbal. Aníbal fue el padre que yo nunca tuve. Él... Él era mi amigo. Era mi confiante. Y... cuando... cuando mi mamá desaparece, él era la única persona que me quedó en esta ciudad. Mariana, este tipo, este tipo te está manipulando y tú te estás dejando. Date cuenta. Lo peor es que no lo puede dejar. Ya no lo puede. Sí puedes. Sí puedes. Tienes que dejarlo. Es una persona que no te conviene. Si te estoy diciendo que no lo puedo dejar, es porque no puedo. Mira, me hicieron los exámenes. Confirmaron lo de mi embarazo. ¿Tú crees que tu hijo se merece esto? ¿Se merece un papá como este? ¿Piensa que la familia que hay que darle a un hijo es con la tía, pero también con la sobrina en un trigo? No. No. ¿Qué pasa, Mariana? Tengo mucha miedo. Me hago mucho miedo. Vámonos, ¿sí? Vámonos. Solo espero que no estés brava conmigo. Por favor, no. No, yo no estoy brava. Yo, yo tengo tristeza porque no entiendo qué pasa. Marí, Marí, cuídate mucho, por favor. Mira, un consejo de tía, de corazón. Tú no puedes amarrarte a una persona que no te conviene por un embarazo. No ven si estudiar a perder. Si tú decides eso, es su decisión. Pero si tú quieres volver a la casa, la familia va a estar para ti, para apoyarte, para sacarte de la vida. Mariana, ya voy. Ya voy. Me tengo que ir. Mariana, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga a ese niño que viene en camino, que nazca sano, que nazca fuerte, que nazca bien. Y perdóname. La única culpa de la casa soy yo por haberte lo presentado. Por favor, perdóname. No, tranquila. No te preocupes por eso. Dios te bendiga. No te preocupes. Mira todo, pasa por él. Ojalá sea por algo bueno. ¿Qué pasó, Cata? Vale, ese tipo está loco. Ese tipo está loco, ese tipo está enfermo. Ese tipo situó a mi sobrina, me situó a mí, que para que viviéramos los tres, para que hiciéramos un trío. ¿A usted le parece normal? ¿Le cabe en la cabeza? Ay, qué intrigo, Catalina. Cata, sinceramente, yo creo que usted debería conocer mejor a esa niña, porque a mí, sinceramente, todavía no me cabe en la cabeza que Hernán Darío haya dicho eso, Cata. Valentino, nos engañó a todos, nos engañó a todos. La engañó a usted, me engañó a mí, me engañó a toda mi familia. Ese tipo es un farsante, eso es lo que es. Bueno, cálmese, respire, porque nos están esperando, Catalina. Tiene que tomar fuerza, listo. Yo no sé si yo voy a ser capaz, mamá. Sí, va a ser capaz. Sí, va a ser capaz. Catalina, vamos a dejar esto atrás y míreme. Usted va a ser capaz porque su mamá la necesita. Bueno. Por mi mamá. Por mi papá. Por usted. Que sea ahora Hernán Darío. Ahora sí, mi amor. Hágame ese hijo del que habló en mis exámenes. Desde que la patrona me dijo que conquistara a la señora Hilda, yo no he hecho sino ver películas románticas como un bobo. Ya me está rayando la cabeza, yo no tengo práctica para eso. Yo lo que voy a necesitar es que ustedes dos me ayuden, reforzándole el cuento ese de Albeiro, porque siento que eso es como muy sensible para ella y pues de pronto va a quedar más fácil que yo entre ahí, ¿no? Tan romántico el calvito, mira quien te viera. Ya. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Pues a mí se me ocurre que podemos hacer dos cosas. Una, que Flavia se meta conmigo ahorita en la habitación y le cuente a doña Hilda todo lo que pasó con Albeiro. Y dos, pues que usted me haga el favor de llamar a la patrona y le diga que me la deje sacar aquí por los alrededores de la finca para mostrarle otro ambiente, decirle cosas bonitas, yo qué sé. Yo no tengo pedo en entrar y llenarle de cucarachas la cabeza a esa vieja, pero yo no sé si la diablo nos autorice a que salga a dar un rol. Bueno, pues si quiere vamos adelantándonos. Usted le va diciendo y mientras ella va llamando a la patrona a ver qué dice. Bueno, pues entonces háganle. Vamos. Cuéntame, ¿qué película viste? No me saboteé, Flavia, hombre, que estoy en serio. Lo más importante dentro de esto es que a doña Hilda no le vaya a pasar nada mientras hacemos la operación. Estamos de acuerdo y yo les voy a decir una cosa, esto lo teníamos que hacer con valor, sin cobardía, ¿sí me entiende? Y con excelencia. Yo no voy a arriesgar la vida de mi mujer. De lo contrario, ¿sabe qué? Es mejor que Catalina haga la transferencia de esos bienes allá, de esos malandros y se acabó esto. ¿Y Catalina cuándo llega, Albeiro? Me llamó al aeropuerto. Tengo que ir a recogerla en cinco horas. Ay, Albeiro, yo lo quiero acompañar a recoger a Catalina. Ah, yo también voy y los acompaño. Es que Catalina tiene que saber qué cuenta con nosotras, con las chicas del barrio. Gracias, bienvenida. Gracias, Vanesita. O sea que hoy no entramos en acción. No, no, no. Para eso traemos el dron. Con el dron vamos a analizar el lugar, vamos a ver cómo es la finca, cuál es la distribución, cuántos pisos hay, cuánta gente hay adentro, dónde tienen a doña Hilda. Hay que analizar muy bien antes de hacer la operación. Estamos de acuerdo, son dos pisos. En el segundo piso hay dos, ¿sí me entiende? Pero hay que tener cuidado con ese calvo. Yo sé por qué se lo digo. ¿Dónde está, Chucky? Permiso. Hola. Hola, mamita. Hola. Don Albeiro, que si puede ir a hablar con Catalina. ¿Qué le pasó a la niña? ¿Qué le pasó? Vaya, vaya, vaya. Señorita Daniela, ¿qué sigue? ¿Cómo piensa afrontar esta nueva prueba? Pues la vida sigue, ¿no? Eso es lo que sigue. Y la voy a afrontar con tenacidad y con berraquera. Porque donde ustedes me ven aquí, yo soy una berraca. Todos los golpes que me ha dado la vida, es que yo, yo ya estoy aprendiendo a capotearla. ¿Eso quiere decir que continúa su candidatura al reinado departamental en representación de nuestra ciudad? Pues la verdad, yo no, no sé, no sé, no sé, no sé, porque a veces como que me motivo para seguir, pero otras veces como que no quiero. Por favor, regálenme un par de días para poder pensar esto y yo les doy una respuesta, ¿sí? Lo que ustedes me perdonan es que me entrometa en esta rueda de prensa, pero yo como gobernador con todo respeto quisiera pedirle que continúe con sus aspiraciones. Para nosotros sería un honor recibirla como la reina de la capital del departamento. ¿De qué se va a hacer? Tranquila. Yo también te quiero mucho, tía. Pues, porque usted me lo pide, señor gobernador. Está bien. Yo voy a seguir representando mi ciudad en el reinado. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con las ex-equis. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay. ¿Qué pasó? Papá, se acabó todo. Con la ilusión que llegué yo a esa casa, papi. ¿Qué pasó, mija? Papá, llegué a la casa de Hernán Darío. Yo timbré en la puerta. Me abrió Mariana en ropa interior, papi. Pasaron la noche juntos. ¿Entonces por qué la citó ese mal parido? No entiendo, no entiendo, no entiendo yo. No sé qué le hice, Hernán Darío, no sé qué le hice para qué está actuando así conmigo. ¿Por qué es tan descarado? ¿Por qué me hace esto, papá? ¿Por qué? Ya, mija, ya. Ya, mija. Yo necesito pedirte un favor, papá. Pídame lo que quiera. ¿Qué necesita? Papá, tú que me has enseñado tanto, tú que todo lo sabes, que has vivido más que yo, que has sufrido más que yo. Por favor, enséñame a olvidar como se olvida una persona conmigo. Aquí sí le fallé. ¿Por qué? Porque es que, mi amor, yo, yo... yo tampoco he aprendido a olvidar. Y, niña, aprendamos juntos. Yo te entiendo, papá. yo te conozco. Lo siento. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Pues, disculpe, señora mía, pero es que Flavia quería hablar una cosa con usted muy importante. Yo no quiero hablar conmigo. Yo sé, lo que pasa es que anoche estaban como de mal. Calvo. Déjanos solas. La verdad, si yo prefiero, estas son cosas de mujeres. Con permiso. Doña Hilda, no me culpe. Por favor, mire, yo soy mujer. Albeiro está bien guapo y me gustó. por lo menos escúcheme algo. Yo no sabía que estaba comprometido. Es que no está comprometido. Quédese con él si quiere. Ojalá pudiera. Ay, ¿por qué no va a poder? ¿No ve que él ahora es un hombre libre? Hágale. Eso sí va a estar bien difícil. Atrapar a Albeiro con ese chorro de viejas que tiene. Mire, tiene una tal Catalina. La tiene usted, a Jessica, a mí. Y hasta me dijo que tenía una chamaca por ahí cerca de su casa. ¿A quién? ¿Cómo se llama? No, eso sí no me dijo. Lo único que me dijo era que era una chamaca del colegio, creo. Esa es mentira. Eso sí, yo no sé si sea mentira o no. Yo le estoy diciendo exactamente lo que él me dijo. ¿Pero a qué horas va a andar con tanta mujer? ¿A qué horas si se la pasa conmigo? Día y noche. Mire, doña Hilda, yo le quiero decir a usted la verdad para abrirle los ojos. Él lo que me dijo fue que usted ya le aburría, que quería buscarse a alguien más joven. ¿Esa lo dijo? Sí, se lo juro. Contrate a un sicario para que me matara. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!